hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal es un placer de verdad para mí estar de nuevo con ustedes bien en esta ocasión les traigo un vídeo de una manualidad que estoy haciendo para mi cocina para toda esta temporada que viene de otoño verdad entrando en una de las aplicaciones que venden cositas pues por internet específicamente temo estuve viendo una repisa que me gustó mucho pero el precio aquí no me gustó nada menos porque bueno pues ustedes saben que mi esposo es carpintero entonces lo que yo tengo pues es madera y este pues bajé al taller muchachas estuve buscando hay perdón por por el ruido pero pues es que mi vecina se pone a vender sus tamales y ni modo que no es así como una invitación a que no quieres un tamalito bueno después de esa invitación que tuvimos que descartar seguimos con nuestro les decía que vi esa repisa y se me hizo bien fácil hacerla fácil porque es fácil o sea no nada más es porque yo sepa porque mi esposo me fuera a ayudar no yo la estoy haciendo solita o la voy a hacer solita y este es bien fácil muchachas y quiero enseñarles así es de que pues espero que me acompañen en este vídeo gracias por su apoyo gracias por el apoyo que les han estado dando mis vídeos de las imágenes les voy a estar trayendo más y después de ahí pues vamos a ver qué tomamos muchachas para decorar nuestro hogar pero eso sí ya sería en el canal de blogs pues muchachas que les parece si comenzamos bueno miren estos son los materiales antes que nada disculpen el ruido que se pueda escuchar este son son maderas de dos centímetros de ancho excepto hay excepto estas que son a molduras ok pero miren son de estas maderitas este son de 15 centímetros por dos de de ancho ok son tres seis nueve maderitas de estas de estas son seis maderitas de un centímetro y medio de ancho de grueso por dos centímetros de ancho por 20 centímetros de largo ok esas molduras son de dos centímetros por 34 estas cuatro son de dos centímetros y dos de 36 centímetros estas estas dos maderitas son de 25 centímetros y estas otras de 20 también son dos vamos a estar ocupando de estos tornillos que son de uno a un cuarto me dice mi esposo y bueno en mi caso pues yo tengo la facilidad de tener esto pero si tú no tienes un atornillador con un desatornillador pues también se puede ok vamos a necesitar también metro para estar midiendo y pues una pluma un lápiz o algo para que tú te guíes pintes y pues vamos a comenzar muchachas bueno pues vamos a empezar a armar la parte de atrás aquí ya tengo los los orificios que voy a estarle poniendo tornillo y ya nada más es cosa de que pongan atención en cómo voy a ir armando la porque los palitos no van las dos piezas no van armadas de igual manera van armadas de diferente forma espero que si no entienden o en algo se les traba o algo pues me pueden mandar un mensaje o pueden repetir el vídeo y pausarlo para que ustedes vean cómo es que se van a ir poniendo los palitos para armarla es fácil muchachos nada más es de encontrarle pues ahora sí que si las van a hacer ustedes mismas pues encontrarle la forma en que van unos van por dentro y estos otros van por encima entonces van diferentes las dos partes armadas pero igualmente son muy fáciles de hacerlo les quiero agradecer de antemano muchachas por todo el apoyo que le están dando a los vídeos de imágenes que les estoy trayendo estas son manualidades que pueden ser para cualquier tipo de decoración para cualquier espacio de tu hogar porque también lo puedes hacer no sé para un joyero en tu recámara para un joyero las cremas los perfumes para el baño para la cocina en mi caso es para la cocina pero puede ir en cualquier espacio este espacio de tu hogar miren aquí ya estoy poniendo en esta tablita que va a ir enfrente estoy poniendo todos los palitos conforme van a ir y los voy a estar marcando para que le eche resistor y los pueda pegar también los voy a estar clavando nada más que los clavos van a ir por la parte de abajo miren aquí les estoy mostrando y les estoy mostrando también que en la orilla estoy poniéndole resistor porque voy a estar los pegando a esa tablita para que tenga este pues mayor mayor duración o que sí que esté mejor y pueda sostener cosas pesadas les voy a estar poniendo también un clavito aquí ya ya está puesta y en la parte de abajo también es lo mismo que voy a estar haciendo muchachas voy a estar clavando en la varita que va por dentro o por la parte de atrás y voy a estarla pegando en la varita que va por el lado de enfrente pongan atención por favor al vídeo porque se me hace más difícil este es explicarlo que pues que lo vean porque en realidad es fácil de hacer difícil para mí de explicarlo las invito a que no se vayan a perder los vídeos de mi canal de blogs porque por allá va a ser donde les esté mostrando toda la decoración que vamos a estar haciendo para este otoño en este canal solamente les voy a estar dejando las manualidades y las imágenes entonces pues las invito a que si no me siguen todavía por mi canal de blogs me sigan y este y por allá estén enteradas de todo lo que hago ahorita tengo también vídeo de una vitrina que estuvimos pues dándole una renovadita para la casa de mi papi para su depa de mi papá ya saben que es las que me siguen ya saben que es un departamento mini 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 super chiquitito pero pues si acomodamos bien las cosas si caben muchachas entonces las invito a que vayan a darse una vuelta por allá y que me sigan también si no me siguen para que como les digo no se pierdan los vídeos que vamos a estar haciendo para esta decoración de otoño que ya esté ya está bien cerquita es nada más que muchachas para las chicas que no son de méxico aquí en méxico pues en septiembre estamos celebrando nuestra independencia entonces pues primero decoró mi casa para nuestra fiesta patria y ya después enseguida que pasa eso pues ya entonces si decoró para todo lo de otoño estuve haciendo unos pedidos en temo son mi primer compra por allá también en el canal de blogs voy a hacerles pues mostrando las cositas que compré son para otoño y les voy a estar dando pues mi mi opinión de que me pareció espero que vengan las cosas bien que vengan a tiempo y este pues mostrarles también las cosas que estuve comprando así de que eso y más por allá muchachas por aquí bueno pues seguimos con las manualidades ya vienen chicas las calabazas ya vienen este pues charola vienen varias cositas que ya les estoy preparando y bueno pues eso y las imágenes para que nos sigamos dando una idea de dónde podemos poner todas nuestras decoraciones así es como quedó muchachas yo la estuve pintando en con esta tinta que tenía pero ustedes la pueden pintar del color que ustedes quieran muchachas espero que se animen a hacerla es súper súper fácil y pues bien económica y en temo cuesta mucho muchachas las que conocen de temo saben y en shane pues ni se diga eso es todo por mi parte chicas muchas gracias por haber llegado al vídeo hasta el final y este también pues recordarles que por favor antes de irse me regalen su like compartan el vídeo comenten se suscriban y toquen la campanita de notificaciones síganme por mis redes sociales y por mis otros canales y no se pierdan el siguiente vídeo las quiero mucho les mando besos abrazos lluvia de bendiciones y las espero en el próximo vídeo besitos bye y